Mira, la presión fiscal de la República Dominicana es 14.8 en este momento. Es la tercera presión fiscal más baja de Latinoamérica. Y esto lo hemos dicho yo y lo hemos dicho muchos de los presidentes también que han ocupado esta posición. La presión fiscal promedio de América Latina es de un 20%. No creo que podemos llegar en los próximos años a un 20%. Pero mire, aquí se necesita reforzar la salud de la República Dominicana. Aquí nosotros tenemos que invertir para lograr la atención primaria universal que es algo que le queda al sistema. Nosotros necesitamos unos 20 mil millones más en salud. Nosotros necesitamos duplicar la cantidad de policías bien entrenados que están en las calles. Nosotros necesitamos más recursos para las infraestructuras. Ahora, también tiene que ser, incluso en nuestro proyecto tributario, estaba eliminar los anticipos. Lo que pasa es que no pudimos hacer nada porque tú también tienes que tener, si quitas por un lado, tienes que recaudar por otro. Yo, aquí hay que hacer unos ajustes. Aquí hay que quitar exenciones también que tienen muchos sectores que ya se han desarrollado y que pueden seguir desarrollándose. Aquí tienen que haber ajustes y lo tiene que hacer cualquiera que gane la presidencia. Tienen que haber los ajustes para poder tener un crecimiento económico que se convierte en un verdadero desarrollo económico y social. Hemos administrado dos años y medio de la situación de la pandemia, de crisis, donde no te decía no solamente que no, no solamente podía aumentar, lo que había que disminuir los impuestos en un momento determinado por la situación en que vivimos. Entonces, yo creo que aquí, independientemente de quién gane, si aquí queremos tener una salud de calidad, una seguridad como se merece y necesita el pueblo dominicano, y hacer una serie de, continuar construyendo y expandiendo una serie de infraestructuras, como terminar el transporte, el sistema de transporte masivo de Santo Domingo, se necesitan más ingresos. Sobre Pedernales.